Vamos a escuchar a Pedro Castillo que en una visita a la escuela de suboficiales de la policía ha dicho que él no quiere hacer show, quiere decir que su show es accidental, no es su intención el espectáculo patético que da todos los días es totalmente casual, show por accidente, adelante Nosotros no estamos pensando en titulares para mañana, nosotros no estamos maquinando cualquier cosa para sacar a los diarios, en los panfletos, nosotros no hacemos show El Perú es un país rico, que tiene sus recursos y esos recursos no puede ir al bolsillo del presidente no puede ir al bolsillo el congresista Seguro que todo el mundo va a responder que no es suficiente permanecer con una taza de cuáquer y dos panes hasta la una y media de la tarde, vamos a mejorar estas cosas Bueno ya la verdad es que sentarse aquí todos los días para escuchar a este tipo decir que no se mete la plata del pueblo al bolsillo, como si fuera una especie de mantra que repite y repite como un sonzonete que ya sabemos todos que nos está mintiendo pero lo sigue diciendo como para convencerse a sí mismo que en realidad no nos está robando ¡Adiós! ¡Gracias!